Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un placer saludarles, como siempre. Fíjense que pocos han tomado en cuenta esta situación en la que se vio involucrado Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, y es que se sintieron ofendidos los panistas en la Cámara de Diputados, fue la comparecencia del director general de la Comisión Federal de Electricidad. En el fondo, todo es para justificar el rechazo a la reforma energética del presidente AMLO. Pero se dijo la famosa frase de se cayó el sistema y ahí Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, dijo esa fue frase de Diego Fernández de Ceballos, y salió el dinosaurio del Partido Acción Nacional, dueño del poder judicial todavía en muy buena parte. Yo no sé cómo vaya a hacerle, no creo, ni siquiera, me pasa por la mente la idea de que Arturo Saldívar Lelo de la Rea pueda recomponer un sistema judicial corrompido hasta los tuéticos. Pero Diego Fernández de Ceballos, junto con Luis H. Álvarez, aquel que es un histórico del Partido Acción Nacional, fueron los que intervinieron en aquella ocasión. Y tampoco fue la palabra, se cayó el sistema, esa nunca se dijo, ni por Bartlett, ni por el panista Diego Fernández de Ceballos. Si bien el proceso electoral de 1988 está considerado, porque es historia, historia pura, como un fraude monumental en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, los mismos panistas reconocen que en aquel entonces se dio el amaciato, ni siquiera fue en el 89, fue en el 88, el año de la elección entre el PAN y el PRI. Eso lo confirman históricos líderes del Partido Acción Nacional, muy diferentes a los que están ahora, que se la pasan gritando, insultando y provocando. Vamos a la información, le voy a mostrar qué fue lo que se dijo exactamente. No se cayó el sistema, esa frase nunca se dijo, esa frase se ha utilizado políticamente. Vámonos primero, ¿qué dicen los panistas respecto a este tema de Salinas, la elección de 1988? Pues sí, que si hubo amaciato entre Acción Nacional y Salinas, admiten los propios dirigentes panistas. Según integrantes y ex militantes del PAN manifestaron tener sospechas de que la caída del sistema electoral en el 88, en 1988, fue producto de un amaciato entre ese partido y Carlos Salinas de Gortari. Como declaró Manuel Barlet, al recordar el constante ir y venir del entonces dirigente Luis H. Álvarez a las oficinas del candidato prista, así como la molestia que ello generó el Manuel J. Cloutier, el maquío, abanderado del blanqueazul, la secretaria de Economía, bueno, Tatiana Cloutier. En tanto, en entrevista a parte del ex panista Jesús González Esmal, declaró que tuvo sospechas sobre la existencia de un acuerdo, sobre todo cuando se dio cuenta que Álvarez estaba realizando componendas sin consultar al partido. Sabíamos, dice, que Álvarez, Carlos Castillo Peraza y otros se comunicaban continuamente y tenían juntas secretas con Salinas y Bartlett. Agregó el abogado, quien abandonó las filas del blanqueazul, junto con otros militantes inconformes por el rumbo que habían tomado. Si bien enfatizó que tuvo sospechas de ese convenio, puntualizó que eso no quita que Bartlett fue responsable de la caída del sistema electoral. El ex senador Ernesto Rufo Ape recordó que él era presidente municipal de Ensenada y aunque no puede asegurar que hubo fraude contra Cárdenas, sí hubo algo turbio. Refirió que fue testigo de un trajín con idas y venidas de Luis H. Álvarez a los pinos llevado por Diego Fernández Ceballos para entrevistarse con Carlos Salinas. El ex gobernador de Baja California explicó que quedó sorprendido por el resultado de la elección, ya que en Ensenada y en todo Baja California ganó el ingeniero Cárdenas. Dejando a un lado al Maquillo Cloutier, que yo juraba que sería el triunfador, por lo que viajó a la Ciudad de México para que la dirigencia le diera una explicación. Lo que vi fue que Don Luis y Fernández Ceballos se la vivían en reuniones privadas con Salinas de Gortari, quien tenía una oficina en Los Pinos donde despachaba. En el Consejo Político estábamos perplejos, no entendíamos y el Maquillo, quien estaba muy molesto, se fue a la huelga de hambre con Cárdenas. Parte de lo que pasó en aquella elección, su hipótesis explicó es que muy probablemente los del PRI se robaron la elección y Salinas llegó mal parado, llegó desequilibrado y tuvo que negociar con los distintos grupos políticos importantes que había en ese momento para que no se le cayera la silla. Luis H. Alvarez reconoció después que en aras de la gobernabilidad del país, eso es lo que dicen siempre, llegó a acuerdos políticos con Salinas de Gortari y la prensa que estaba del lado de Cárdenas fue la que inventó esa palabra de las concertas sesiones. Ni hay inventos, ni es algo que esté oculto. Hoy está a la luz de todos. Y aunque el payaso Broso, personaje que le da vida Víctor Trujillo, se burla de Manuel Barra, el productor ironizó que una estatua del director de la CFE reemplazará el reloj chino que se encuentra en Bucareli con el fin de homenajear al patriota y su amaciato con el poder. Este personaje así como lo ve, ser rapastroso, su peluca verde, mordaz, incisivo, burlón. Bueno, ahí lo tiene Víctor. Una estatua, pues muy bien, muy bien el patriota, sí. Ahí tiene Manuel Barlet. Todos tenemos una historia y Víctor Trujillo también la tiene, solo que no se la han sacado a relucir, porque no es el tema. Barlet reprochó a Diego Fernández por la caída del sistema y por llamarle Tartufo Amno. Es un grosero este barbón, el Barbas de Chivo le, pues, habla, habla mucho, ¿eh? Y es que el director de la Comisión Federal de Electricidad le reprochó que diga, pues, Tartufo es una obra de Moliere donde habla de corrupción y que cuyo final es la corrupción corrupción somos todos. Recordemos que fue así como el PRIAN logró durante tanto tiempo mantener el PRIAN, el PRIAN, lo dije correctamente. Y Diego Fernández de Ceballos, junto con Carlos Salinas, fueron los responsables de toda esta, de todo este devenir político electoral, porque no había, nunca tuvieron decencia y nunca, nos dieron la tole con el dedo a los mexicanos. En el 88 es cierto que Salinas llega muy disminuido y tiene que pactar, pero ya lo había hecho con Salinas, con Salinas, con Diego Fernández y con el propio Luis H. Álvarez. Ahora bien, ¿por qué les molestó tanto a los panistas que Manuel Barlet, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, les dijera que eso de la caída del sistema no fue una caída del sistema, fue la caída del verbo caer, callar, lo que dijo en su momento tanto Luis H. Álvarez inició la, la, esta intervención y luego fue Diego Fernández de Ceballos. En aquel entonces era el representante del Partido de Acción Nacional ante el Instituto Electoral, lo que es ahora el INE. Bueno, diría usted, ¿de veras existe eso? Claro que existe, hay, hay videos. Afortunadamente la memoria electrónica no se borra. Quisieran que no saliera todo esto a la luz pública, le aseguro. Quisieran que no se conociera cómo fue que el hoy paladín justiciero Diego Fernández de Ceballos, su monaguillo, Ricardo Anaya Cortés, no fueran molestados. Y que la gente les creyera a los panistas que verdaderamente son un grupo que quiere recuperar al país. Vaya desfachatez, vaya sinvergüenza. Y no es solamente el director de la Comisión Federal de Electricidad, no. El fondo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero si quieren quitarlo, ¿por qué no le entran a la revocación de mandato, hombre? ¿Para qué esperan hasta el 24? ¿Verdad que no tienen base social? ¿Verdad que no le llegan ni a los talones a la fuerza que tiene el expreso de Tabasco, hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Pero le dije que aquí tengo el dato y tengo la evidencia de que fue el pan el que habló de la caída de una computadora, no del sistema. El sistema electrónico sería en todo caso. Entonces, vamos a esa parte que le dije, aquí se la tengo. Y es un video que data de aquella época del 1988. A ver, aquí lo tiene. Aquí un video de 1988 del mismo Diego Ferral de Ceballos diciendo que se cayó una computadora. Eso quiere decir, Barlet nunca dijo que se cayó el sistema. El mal llamado jefe Diego sí dijo que se cayó, pero de callar, no de caer una computadora del sistema. Y aquí está el video. Aquí están los panistas. A ver si hay algún valiente que se atreva a desdecirlo o que salgan con sus mismas tonterías, tanto en el poder legislativo como con sus liderazgos. ¿Qué pasó aquel 1988? Esto es parte de la historia. No se lo puede perder. Señor Comisionado del Partido de Acción Nacional, para distraer la atención un minuto nada más. Tuve que abandonar la sesión, recibí una llamada de Durango, señor secretario técnico. Los auxiliares siguen apoderados de las casillas. Señor Comisionado del Partido de Acción Nacional, para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. O sea, del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información, y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. Se salió, se salió genial. Bueno, ahí está Manuel Barlet. Por supuesto, los dos estuvieron en esa reunión. Eran las elecciones de 1988. Tenía que ganar Carlos Alcanz de Gortari de acuerdo al partidazo, el PRI. Ya entonces, ya estaba coludido el PRIAN, ya se había formado. ¿Desde cuándo? Esto ya viene de lejos, es mucho el tiempo, 88. Estamos hablando de 18 más 21, 39 años. A este año, 2021. Pues esa es la historia de la computadora. No, se cayó el sistema. Se cayó una computadora. No lo dijo Manuel Barlet. Lo dijo, sí, Diego Fernández de Ceballos y el otro comisionado del Partido Acción Nacional. Así o más claro. Digo, ¿para qué se quiten telarañas? No, es que lo dijo. Es que todo el mundo tiene una historia. ¿Usted cree que Diego Fernández de Ceballos es un milloneta por el sudor de su frente? Si está señalado de cómo le llaman el tráfico de influencias en la misma Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, los terrenos de Punta Diamante, el rancho que se dice que le estafó al mismo Cantinflas, al célebre Mario Moreno Cantinflas, el no pago de impuestos. Ellos están impuestos a todo esto. Y a mentir y a hablar en medios de comunicación, pues eso es su vocación de todos los días. Pero por eso, tener el argumento, el dato duro, decir, aquí está, aquí está quién lo dijo y cómo lo dijo. La frase, se cayó el sistema, no existe. No existió. Ha sido una muleta política con el fin de golpetear a todos aquellos que se atrevan, sobre todo como el caso de Manuel Barlet, y no lo estoy defendiendo, porque su historia es la de él. Es respetable. Que si es un patriota o no es un patriota, el señor realiza su trabajo de manera puntual. Hasta ahí. De que su historia, no, bueno, pues ahí están los panistas, se vendieron al mejor postor con el PRI y luego se alternaron el poder. Ayer, nos dieron la tole con el dedo, ¿o qué? ¿No queda claro cómo fue esto? Para que no anden ahí. No, es que fue Manuel Barlet y que le pongan una estatua. Ha de querer la de él. Pero allá en el paseo de las estatuas de los presidentes, en Los Pinos, ¿se acuerda? Aquel video que le llevé desde Los Pinos. Ahí están las estatuas. Ahí está Peña Nieto. Hasta ahí paró. Ahí está la de Felipillo. Y está también la de Carlos Salinas, con su eslogan de solidaridad. Está la de Cedillo, del Fobaproa. No, pues ahí están todos. Así es que el PRIAM, sí existió y sí a un amaciato, se dio desde el 88. No fue en el 89, fue en el 88. Y lo dicen los propios panistas. Toma pelón tu cachucha. No se hable más. Entonces, existe, existió, pero no como se dice, es de otra manera. Corrección, ¿verdad? Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso con más información.